Hola, hola. Bienvenidos al canal de Irene Cocina Belleza y Más. Mi nombre es Melba. El día de hoy les voy a enseñar cómo preservar el cilantro o culantro, como ustedes lo conozcan, en la refrigeradora para unos 8 o 10 días. Realmente, cuando vayan al mercado, al bazar o al supermercado, lo primerito que tienen que hacer es obviamente ver que el cilantro o culantro, como les digo, sea el más fresco. Entonces aquí yo lo tengo. Yo precisamente lo compré hoy. Entonces vamos a mostrarles cómo yo lo preservo en la refrigeradora para muchos días. Bueno, hacemos esto, lo abrimos, lo abrimos y todas estas hojitas que se ven ahí, así, dañaditas, estas son las que hay que sacar. Hay que limpiarlo. Hay que limpiarlo bastante bien. Todas estas hojitas amarillas hay que retirarlas. Yo voy a ir sacándolas poco a poco, cortándolas, porque estas son las que, si las dejamos ahí y no hacemos esto de escoger, ¿verdad? Lo primero que vamos a hacer es que se van a podrir nuestro cilantro y no nos va a durar por mucho tiempo. Entonces así empezamos a organizar todas, todas las ramitas poco a poco. Bueno, pues como se dan cuenta, yo aquí ya lo tengo separado por secciones. Aquí están todas las hojitas frescas. Esta pues ya es la basurita. Esto es lo que ya no me sirve, lo que no voy a usar. Esto es lo que se va a la basurita. Y esto lo tengo aquí, ¿por qué? Porque estas son las ramitas más pequeñas que salen de ahí. Son las ramitas que no las puedo mezclar aquí porque estas son las primeritas que yo utilizo. Entonces, si se dan cuenta, lo que vamos a hacer es remojarlo por una hora y media en sal. ¿Por qué en sal? Porque así le mata todas las bacterias, todos los gusanitos que traiga. Aquí viene así en ramitas. Si se dan cuenta, mi mano está sucia porque también esto viene hasta con tierrita todavía. Si lo podemos ver, viene hasta con tierrita todavía. Entonces hay que lavarlo bien. Yo lo voy a lavar y lo voy a dejar por unas dos horas remojado en agüita con sal. Y regreso. Después de haber lavado nuestro respectivo cilantro, vamos a proceder a cortarle lo que es este tronquito que esa parte no nos sirve para nada. Después de haberlo cortado, pues lo dejamos escurriendo. Así que igual, por otras dos horas, luego de que ya está bien escurridito, procedemos a guardarlo en un frasquito. Ya se ha envuelto en una servilletita, como ustedes lo pongan. Yo realmente lo pongo en un frasco y se mantiene así preservado por unos 10 días. Espero les haya gustado. Suscríbanse al canal. Bueno, después de que nuestro cilantro ya está seco, vamos a proceder a cortarle lo que es el tallo. El tallo realmente no sirve para nada. Entonces se corta. Después de que ya lo hemos cortado, pues quedaría así nuestro cilantro. Entonces, yo tengo aquí este frasco. Entonces, ya después de que está seco, lo acomodamos bien y lo guardamos. Miren. Perfecto, perfecto, perfecto para el... Ahora le... Y ahí está. Miren. Listo para guardar en la refri. Y les apuesto a que van a quedar satisfechos con el tiempo de duración que nuestro cilantro va a tener. Entonces, mi nombre es Melba. Espero que se suscriban al canal. Espero que este video les haya gustado y les sea de mucha utilidad. Hasta la próxima. ического. Gracias. Gracias.